Hostia, yo no quiero ver eso, tío. ¿A que es gigante? No, no se ve. Buah, tío. Parece lento. ¡Que no tengo la retina! ¡No tengo la retina! ¡No! ¡No me toques ahora! A veces haces caca en uno y sale en otro. El otro día Ricky estaba ahí y yo estaba en el hotel y dije, Rocky, te lo paso, cagó. ¡Abre la tapa! Ayer alguien fue al baño y estaba atascado. Entonces, yo fui, pero normal, o sea, una caca normal, tiré de la cisterna... ¡No, no, no! ¡Ojalá sólo se quedase ese! De repente, yo lo vi y de repente está ahí y sale ahí... sale ahí, pero un zurullo. Pero un zurullo. El mío parecía de oveja. Entonces dije, bueno, voy a tirar de la cisterna para que poco a poco se vaya licuando todo. Y tiré... y volvió a subir. Más mierda todavía. Y ahora la tenemos así. Acércate. A distancia. No. 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 No.